Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y pues nada, hoy estoy con Ricardo Holgado, vamos a hacer, vamos a invertir los papeles yo quiero hacerte unas preguntas Ricardo que se me hacen muy importantes el tema de hoy va a ser, como tener éxito en Instagram y como Instagram puede convertirse en una herramienta muy útil para expresar nuestras ideas a través de imágenes, para exponer un negocio a través de internet para ganar público, para tener audiencia, para generar clientes, para monetizar nuestro talento y la verdad es que yo no soy experto en Instagram, entonces yo no puedo decir nada de Instagram cuando a mí me preguntan Angelo que hay que hacer para crecer en Instagram, pues yo les digo yo no sé pero prefiero presentarte a alguien que sí sabe, entonces por eso te tengo a ti Ricardo por eso te he traído hoy al canal, por eso, por eso te quiero hacer las siguientes preguntas y prepárate porque vamos a hacer preguntas, vamos a ir a la yugula, entonces primero que nada bueno saludarte, felicitarte, hace poco llegaste a tu cuenta de Instagram al nivel de 100 mil seguidores es un número muy importante, el 99% de los pueblos de este planeta no tienen tantos habitantes entonces es una cifra importante, pero es que además estamos en octubre hace un año, apenas hace un año comenzó la cuenta entonces el 6 de octubre del año 2016 empezó la cuenta el 6 de octubre, o sea que antes de eso no había no había absolutamente nada porque comienza, bueno antes que nada, la cuenta de Ricardo Hulgado se llama Lecturas Millonarias Ricardo Hulgado, para que lo tengan en cuenta sí, bueno es una cuenta en la que hablo un poco de libros sobre inversiones, sobre emprendeduría sobre liderazgo, superación personal, motivación y además también me ha dado la oportunidad de crear mi marca personal y de expresar un poco mi pero, pero, vámonos al principio vamos, vamos, vamos por pasos el 5 de octubre del año 2016 no había, no había absolutamente nada no había nada y te nace la idea a qué horas o... si te... fue muy curioso porque fue el 6 de octubre a las 4 de la mañana pero no te asustes porque no volvía de fiesta, eh, o sea a las 4 de la mañana estaba en la cama y no podía dormir y no me preguntes por qué, no lo sé me vino esa idea a la mente y digo... o sea, te vino como... me vino pam y lo que hice fue levantarme, abrir Instagram, crear la cuenta y subir la primera publicación sin ni siquiera saber el rumbo que tomaría la página o sea, tú no tenías conocimientos de Instagram tú no sabías cómo tener una buena estética tú no sabías nada de cómo tener una buena... o sea, un contenido o no sé yo tenía mi cuenta personal de Instagram pero tenía 200 seguidores o algo así los amigos y la familia vale, sí y poco a poco, bueno, pues esto pero técnica cero cero cero, cero, total vale, cero vale, y entonces te nació la idea, en este caso, eh, lecturas millonarias sí, bueno, como tú sabes, yo ya me dedicaba a las inversiones y al trading y... bueno, la formación había sido en parte gracias a los cursos y seminarios pero otra parte muy importante había sido gracias a los libros y entonces allí vi una oportunidad de expresar todo este conocimiento de manera más atractiva, ¿no? y más dinámica para facilitar la vida a la gente y Instagram en ese momento me abrió esa ventana de posibilidades vale, bueno, yo tengo que comentar aquí algo y es que creo que yo te conozco desde el año 2014 creo que tú hiciste algunos seminarios con nosotros o antes, puede que antes o 2013 puede ser sí, puede ser algunos seminarios con nosotros, después fuiste socio elite, después ahora socio gold pero, eh, lo único que quiero entender es lo siguiente hace un año no había nada, se te viene una idea a la cabeza inmediatamente te pones en marcha a las 4 de la mañana y a partir de allí comienzas a construir algo que tú ni lo hacías por dinero, ni sabías si eso iba a generar algo o si eso simplemente iba a ser algo simplemente tú te pusiste y ya yo no sabía que rumbo tomaría vale en un primer momento yo no sabía absolutamente nada claro, yo simplemente me vino esa idea y dije, empiezo y en el camino te has ido profesionalizando claro, este es un poco lo que pasa con las redes sociales, ¿no? que tú, por ejemplo, cuando tú empezabas un negocio de la industria pongamos que vendías zapatos tú sabías que te tenías que focalizar en vender zapatos pero lo que te dan las nuevas tecnologías es que no sabes para... sabes cómo empiezas pero no sabes hacia dónde vas a terminar, ¿no? porque durante el camino van saliendo muchas cosas que te van llevando hacia un lado o hacia otro vale, bueno, pregunta indiscreta ¿por qué te enfocaste al principio en Instagram? ¿y por qué no Facebook y Twitter? ¿por qué? explícanos eso bueno, la verdad es que Instagram también es un poco lo que he ido descubriendo a medida que he visto cómo funcionaba la red social primeramente Instagram está teniendo un crecimiento espectacular si tú miras el gráfico de usuarios ves como hasta el año 2012 va plano pero de 2012 al año 2017 hace así exponencial totalmente ahora creo que está en 700 millones de usuarios Facebook sigue siendo más grande con 1,6 mil millones de usuarios pero estoy completamente seguro de que lo va a alcanzar y lo va a superar vale después también está el tema de que está adoptando como todo en uno, ¿no? tú ves Instagram y si te das cuenta no sé si estás muy puesto en el tema, Ángelo pero últimamente o últimamente ya desde hace 3 o 4 meses o incluso más Instagram ha adquirido las historias de Instagram que se llaman, ¿no? que es un modelo copiado de Snapchat entonces uno cuando está en Instagram se plantea si tengo lo que Snapchat me ofrece en esta red social y además me ofrece muchas otras ventajas ¿para qué tengo que tener 50 aplicaciones en el móvil cuando lo puedo tener todo en una? y esta es la filosofía al fin y al cabo de Facebook, ¿no? copiar un poco todo lo que gusta o todo lo bueno de las otras redes sociales para tener un ecosistema exactamente y había algo que tú me comentaste y es que por ejemplo en Facebook tienes menos alcance que en Instagram total, incluso teniendo menos seguidores en Instagram que en Facebook yo recuerdo al principio cuando al principio también comencé con el Facebook también está allí pero no le presto mucha atención pero por ejemplo yo recuerdo en el momento en el que llegué a los 40.000 seguidores en Instagram cuando también tenía 40.000 en Facebook y una misma publicación en Facebook tenía un alcance de 1.500 personas más o menos creo y en Instagram llegaba a 20.000 personas o sea el alcance es espectacular mucho más amplio, más profundo total vale, entonces estamos en ese punto de 100.000 seguidores ¿cuáles son las metas? ¿las metas? bueno, pues la verdad es que esta es una muy buena pregunta la verdad es que seguir creciendo ahora el millón de personas el millón de personas es la siguiente meta bueno, yo lo principal por lo que te estoy haciendo todas estas preguntas es porque lo más valioso es cuando tú puedes aprender de alguien que tiene el resultado es decir, él para llegar a 100.000 ha hecho cosas que es imposible aprenderlas a través de un libro o a través de un seminario o a través de teorías o sea, tú has tenido que hacer cosas y has tenido que recorrer un camino que nunca habías recorrido y a través de un ensayo y error has llegado es decir, nosotros el resultado somos nosotros y nosotros somos el resultado tú has hecho cosas y has aprendido cosas que era imposible aprenderlas si no las haces es imposible entonces me parece muy interesante que alguien como tú que tiene yo he visto muchas personas que mira, yo te cuento algo hace el año pasado yo quería hacer un máster en marketing online y bueno, yo lo quería hacer con una universidad de prestigio en Barcelona y cuando yo mire las redes sociales dentro del contenido del máster estaba el tema de redes sociales cómo viralizar cómo llegar a más gente cómo tener un gran público, etc. y cuando yo veo Twitter tenían 700 seguidores en Twitter cuando veo el Facebook creo que tenían en ese momento 4.000 seguidores en Facebook cuando veo el canal de YouTube creo que tenían 2.000 seguidores entonces yo decía yo que tengo en ese momento que tenía 100.000 seguidores en todas mis redes sociales voy a meterme a hacer un máster para que personas que tienen menos de 20.000 seguidores en redes sociales me expliquen cómo hacer cuando yo ya tengo otro resultado superior no tiene lógica entonces me parece muy importante que uno siempre esté dispuesto a aprender o de aprender únicamente de personas que tienen el resultado por lo tanto, si alguien ¿cuáles son las claves para tener éxito en Instagram? o sea, ¿qué es lo que tú crees que ha sido clave para llegar a 100.000 seguidores en un año que me parece que es un periodo de tiempo muy corto? bueno, primeramente me gustaría hacer una distinción entre los diversos tipos de usuarios que hay en Instagram ¿no? primeramente encontramos a los que están en Instagram simplemente para ver lo que ha hecho el amigo o la amiga el fin de semana para pasar el rato para hablar con los amigos y después estamos todos aquellos que creemos que podemos montar y que de hecho lo hacemos crear un negocio a través de Instagram si me preguntas por la clave si tuviese que decir una cosa la diferenciación diferenciación y con esto me sirve para explicar algo que hemos explicado varias veces en el canal que es el tema de la vaca púrpura de Seth Godin lo que dice es que cuando vas por una carretera de montaña y ves un prado con vacas al principio, como no estamos acostumbrados a ver vacas pues nos sorprende incluso bajamos, las saludamos, las tocamos pero cuando llevas dos horas por esa misma carretera estás hasta, si me permite la expresión hasta los cojones de ver vacas y entonces se vuelven aburridas ya te da igual pero si de golpe tú ves una vaca púrpura en medio de las vacas marrones tú dices ¿eh? ¿qué pasa? ¿y qué es esto? ¿por qué esta vaca es diferente? ¿qué le pasa? pues esto es lo que tiene que hacer una persona para que si quiere tener éxito en Instagram tiene que ser la vaca púrpura en aquello a lo que se dedique vale o sea, diferenciación entonces la persona tendrá que buscarse la vida en encontrar cuál es ese espacio en blanco que ellos pueden ocupar en términos de Instagram y que lógicamente tenga que ver con su con su pasión o con su motivación o con su negocio claro, mi página por ejemplo está un poco relacionada con todas estas que vemos en las cuales hay frases motivacionales ¿no? pero tú sabes la de páginas o cuentas que suben este tipo de mensajes que están muy bien y son súper productivas y seguro que ayudan a muchísimas personas pero claro cuando tú estás compitiendo contra un millón de personas que hacen lo mismo o te diferencias o es muy difícil que tu cuenta o tu negocio sea éxito entonces pienso que siempre tenemos que buscar ese punto de diferenciación si las personas que me siguen por Instagram saben que mi frase estrella o mi palabra estrella es sé diferente entonces si encontramos esta diferenciación para nuestro modelo de negocio estoy completamente seguro de que vamos a tener éxito lo primero sentarnos a hacer una lluvia de ideas y pensar cómo nos podríamos diferenciar y esta será la primera clave para tener éxito en Instagram ¿qué otra cosa nos podrías decir para lograr ese éxito? otra cosa que es de vital importancia es el tema de la marca personal porque no sé si lo comentábamos en un vídeo en tu canal o en mi canal la cara hace milagros y no es porque seamos Brad Pitt ni mucho menos lo que decíamos pero a medida que tú vas expresando tus ideas que vas expresando tu manera de pensar la gente se va familiarizando contigo y va o sea una de las claves sería perder ese miedo a hablar delante de la cámara que no es nada fácil ya lo hemos dicho varias veces no es nada fácil pero perder ese miedo y simplemente lanzarte y empezar porque yo entiendo que muchas veces empezar a hablar delante de una cámara es difícil porque nos da vergüenza nos dan miedo un poco las críticas y al fin y al cabo las opiniones y los comentarios de los amigos y de los que no son tan amigos nos afectan entonces la segunda clave sería que la gente te vea la cara en Instagram o a través de imágenes o a través de las historias o los vídeos exacto las imágenes están muy bien pero yo pienso que lo realmente potente son los vídeos porque es cuando realmente puedes transmitir todo lo que tú sientes una imagen y un texto lo podemos hacer todo es algo relativamente sencillo de hacer pero buscar una temática que sea atractiva que creas que tú puedes aportar un contenido a las personas y además hacerlo cada vez mejor o intentarlo no es algo fácil entonces por este motivo la gente no lo hace y si lo consigues hacer y llevar a cabo con éxito las cosas pienso que te pueden ir muy bien vale entonces primero diferenciarte segundo que te vea en la cara y preferiblemente a través de los vídeos y las historias de Instagram y habría un tercer punto que nos pudieras comentar bueno y un tercer punto tener claro que Instagram es una herramienta espectacular para crear tu negocio a través de las redes sociales y que te puede dar la libertad financiera no solamente Instagram esto es una cosa conjunta de todas las redes sociales pero en este caso como nos focalizamos en Instagram tú imagínate una profesora que dé clases de inglés y que en un momento dado decida empezar a subir contenido a través de Instagram que sea un contenido atractivo que guste a las personas que los niños se sientan atraídos hacia ese contenido y entonces decida pues empezar a subir cursos a crear cursos ella grabará el curso una vez pero estos cursos se van a poder vender por mucho tiempo por mucho tiempo claro claro y Instagram te ofrece esto también te ofrece el impacto te ofrece llegar a mucha gente porque es mucho más llega a mucha más gente que Facebook con cada publicación pero te lo tienes que creer tú te tienes que creer que puedes crear tu negocio a través de Instagram y que puedes lograr la libertad financiera es un cambio de paradigma es un cambio de paradigma es un cambio de paradigma yo creo que bueno lo que yo decía al principio alguien que lo ha hecho es la mejor persona para que me lo expliquen o sea yo si tú me dijeras que quieres que hablemos de Instagram en este video y tú tienes 200 seguidores en Instagram pues yo te hubiera dicho pues Ricardo hablemos por el privado hablemos por el privado yo creo que tú eres una persona fantástica para explicarle a otros para ayudar a otros a crecer en Instagram o ayudarlos a tener exposición en Instagram etcétera tú lo haces si por supuesto como lo haces yo creé en mi guía para crecer en Instagram donde explico donde se encuentra esa guía si esta guía se encuentra en mi página web en www.lecturas-millonarias.com pero te encuentran en la guía que pueden aprender yo allí lo que enseño es lo que explico es paso a paso lo que yo hice para crecer en Instagram o sea todo es producto de la experiencia todo es producto de la experiencia 100% basado en la experiencia vale nada que te hayas leído por allí ni que te contaron no 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 y además los números están allí las imágenes están allí y se puede ver se puede ver que la cuenta empezó el día de la primera imagen fue subida el 6 de octubre del año 2016 y hasta hoy que somos no sé qué día somos hoy pero digamos hace cuatro días que pasamos y entonces la gente te puede encontrar a través de tu cuenta de Instagram lecturas millonarias lecturas millonarias si ponen en el buscador ricardh.c también me van a encontrar perfecto a través del canal de YouTube que se llama que se llama ricardh.c que es más nuevo pero que sugiero que estén que estén muy atentos porque porque vienen cosas muy buenas si es un buen canal yo lo sigo yo lo tengo que decir y bueno ya que me has preguntado por mis productos por decirlo de alguna manera también quiero comentar que a finales de año o a finales de noviembre seguramente sacaré una promoción en la cual voy a ofrecer todos los resúmenes del año que de los libros que he hablado en Instagram los mejores libros de educación financiera de superación personal motivación liderazgo y todo este tipo de cosas y además voy a dar la opción de escoger entre dos productos primeramente la guía para crecer en Instagram que es este producto que te decía en el cual explico desde la experiencia lo que yo he hecho para crecer en Instagram hasta llegar a los 100.000 seguidores y después mis 30 pasos del éxito que son 30 cosas que yo he realizado desde que era muy jovencito hasta el día de hoy y que me han permitido llegar hasta donde estoy ahora y donde estoy seguro que me van a permitir llegar hasta donde me proponga vale entonces ellos para enterarse de eso que vas a hacer a finales de año tienen que estar muy atentos de tu cuenta de Instagram o de tu canal de YouTube o de tu blog de tu sitio de internet de mi sitio de internet exactamente ahí entonces no pues me parece genial Ricardo bueno yo esto lo cuento aquí no sé si te gusta o no que lo cuente pero Ricardo es alguien que nos ha asesorado para crecer en Instagram y en muy poco tiempo la cuenta se ha multiplicado por 6 entonces es alguien que sabe es alguien que tiene el resultado y para mí Ricardo podría no haber ni siquiera terminado la primaria que la terminó porque tú eres ingeniero naval pero él podría solamente saber leer y escribir pero para mí el resultado si yo quiero crecer en Instagram y él tiene el resultado a mí no me importa nada más si tiene maestría doctorado o postdoctorado a mí eso no me importa a mí lo que me interesa es si alguien tiene el resultado porque esa persona es la que me puede mostrar el camino o enseñarme cómo recorrer ese camino entonces te agradezco Ricardo por esta conversación espero que las claves que nos has comentado diferenciarse la cara del santo es el milagro y todos estos estos tips que nos has que nos has dicho pues que sean de utilidad para la gente que quiere crecer en Instagram y que seguro también le podrá servir para crecer en otras redes sociales muchas gracias a ti Angelo por darme la oportunidad de explicar mi experiencia en Instagram a través de tu canal y bueno pues nada nos seguimos viendo por aquí bueno muchas gracias Ricard nuevamente bueno todos ustedes si tienen inquietudes acerca de la cuenta de Ricard de su sitio de internet de su cuenta de YouTube dejaré los enlaces en la descripción de este video y lógicamente le podrán escribir ellos ustedes podrán encontrar su correo electrónico cualquier inquietud la podrán lo que sea les podrá contestar cualquier inquietud que tengan y bueno agradezco a todos toda su paciencia y toda su atención hasta la próxima un saludo